¿Usted sabe por qué te pare este día? No señor policía, pero si usted quiere podemos negociarlo A un favor, tu licencia No la tengo conmigo ¿No la tiene? Está bien, sácateme de casa, ve Vamos, vamos Vamos Va al paredo ¿Tú estás segura que no hay manera de negociarlo? Yo soy maricón ¿Y ahora qué hago? Ya sé, ya sé, ya sé El diablo, qué maldito peo El diablo Me quiero que se cambie de esa mujer, coño Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Ya está loca, todo el mundo moja